Amar bonito, chingón y bien, a la vista de todos, sin miedos, sin comas, sin preámbulos, dar la cara, enfrentar las adversidades, peligros, riesgos, asumir la responsabilidad, ver la relación como un compromiso, sin miedo a nada, darlo todo a cambio de nada, no perder tu esencia, enfrentar, tomar una decisión, decir, ello es lo más chingón, frente a todos.